Presentamos la revolucionaria tinta EUSC Y10, diseñada específicamente para la impresora UV LED Roland de 1000MF. Una combinación perfecta de tecnología y calidad. Esta tinta UV de alta calidad ofrece una productividad insuperable. Compatible con cabezales Rico Gen 5. Disponible en colores vibrantes como cian, magenta, amarillo, negro, blanco, barniz y solvente. Ideal para sustratos variados, como letreros, señalización interior y exterior, y mucho más. Durabilidad y fiabilidad para tus proyectos de impresión. Perfecta para anuncios, fotos realistas, puntos de venta y presentaciones de ferias comerciales. Visita shopping.mx para obtener más información.